Bueno, por acá vamos a realizar un video sobre la reparación de este equipo de sonido de la marca Sony modelo MHC-GPX33, el cual nos llega con un síntoma que nos enciende. En este caso, vamos a conectarlo a la red eléctrica y como podemos oír, no sé si lo agraba oír un poco en el video, se escucha como un zumbido emitido por la fuente de alimentación. En este caso puede ser una falla muy simple, por decirlo así. Ese zumbido que nos está generando la fuente de alimentación puede ser debido a algún corto que podemos tener en nuestra tarjeta Mindboard. Vamos a desconectar acá el conector que alimenta la sesión del amplificador y continúa el zumbido. Vamos a desconectar el conector que polariza la parte de control y ahí ya el zumbido o el pito que está emitiendo la fuente de alimentación desapareció. Esta fuente de alimentación se divide en dos etapas. La etapa que alimenta la parte del amplificador y la parte que alimenta toda la sesión de control y polariza toda esa parte de microprocesador y todos los circuitos de control del equipo. Supongamos, o bueno, pues decirlo así, el equipo de esta parte de acá es la fuente de stand-by. Esta fuente tiene que emitir un voltaje de 7.5 voltios estando en estado de reposo y 13 voltios cuando el equipo está encendido y unas señales que retornan hacia la fuente de alimentación que serían las señales de encendido para encender esta parte del voltaje del amplificador. Este equipo de sonido cuando le conecto este flex, este conector que emite el voltaje para polarizar la parte de control apenas que se instala empieza la fuente de alimentación a emitir un sonido, un zumbido. Podemos apreciar el zumbido que nos está generando la fuente de alimentación debido de pronto que podemos tener un corto en esta sección. Acá principalmente tenemos un filtro electrolítico que está en esta parte, este filtro es el encargado de recibir el voltaje de 13 voltios que suministra la fuente de alimentación. En este caso vamos a hacer acá una pequeña medición rápida que sería la siguiente ponemos nuestro multímetro en continuidad con medición de diodo vamos a agarrar tierra chasis y vamos a verificar aquí en uno de los puntos del filtro electrolítico. En este caso tenemos aquí una medida de una caída de tensión de 0 ohmio y aquí también ya que esto no debería ser normal. Una forma fácil de descartar esta falla aquí o descartar cuál es la parte que está en corto sería inyectando voltaje aquí y verificar qué componente se nos estaría calentando. Acá yo tengo mi fuente de alimentación la vamos a colocar en lo que sería 10 voltios con una corriente de 1 amperio y vamos a suministrar voltaje a esta parte de acá para verificar qué componente se nos va a calentar. Bueno, aquí tenemos lo siguiente tenemos esta parte de acá que es la parte donde están las subfuentes esas subfuentes son encargadas de generar las siguientes tensiones Un ejemplo le ingresan 13 voltios y esta subfuente es la que me va a generar 5 voltios me va a hacer conversión de voltaje de entrada a voltajes menores o a voltajes mayores que esté necesitando la etapa de control. Aquí en este conector podemos ver lo siguiente tenemos GND tenemos GND tenemos GND 13.5 voltios ACDT y MYOWN MYOWN que es el pin de encendido la fuente de alimentación para que genere voltaje al amplificador en este caso tenemos un corto entre GND y 13 voltios vamos a inyectar voltaje a la línea de 13 voltios en este caso acá voy a colocar lo que sería la punta negra del multímetro a tierra chasis y acá por este pin ya tengo lo que sería ya tengo lo que sería el voltaje de 10 voltios que me está generando la fuente de alimentación en este caso vamos a descartar a ver qué es lo que se está calentando acá en esta parte y para eso voy a utilizar un poquito de alcohol voy a utilizar un poquito de alcohol en toda esta parte de aquí esta parte de acá donde están las subfuentes en este caso ya ahí voy a proceder a inyectar el voltaje de 12 voltios de 12 voltios que me está generando la fuente de alimentación a ver si a ver si logramos ver algo anormal si podemos apreciar ahí en esa parte se empezó a secar más rápido esta parte de aquí vamos a proceder nuevamente a echar el alcohol para que verifiquen lo que sucedió echamos el alcohol lo más probable es que ese capacitor que tenemos ahí esté en corto echamos el alcohol inyectamos voltaje y pueden apreciar se seca inmediatamente en este caso vamos a quitar este condensador que tenemos aquí y a verificar si el corto desapareció bueno y aquí ya ahí hemos retirado ese capacitor que teníamos aquí en esta parte que era el que nos estaba generando el corto vamos a proceder a hacer una medida ya con el multímetro a verificar si ya ese corto que teníamos en la línea de de los 13 voltios y desapareció o aún está ahí presente nuevamente coloquemos el multímetro acá en medición de diodo y vamos a verificar aquí tenemos el punta negra lo que sería tierra chasis vamos a verificar si el corto desapareció como podemos apreciar como podemos apreciar tenemos una lectura bastante aceptable una caída de tensión de 1.3 voltios algo normal en este caso ya vamos a conectar el nuevamente acá el vamos a conectar este acá el del amplificador vamos a conectar el cable que alimenta la parte de control y aquí el equipo nos debería ver encendir podemos apreciar aquí el equipo encendió ya una reparación bastante sencilla bastante rápida y haciendo el respectivo diagnóstico adecuado acá tenemos el capacitor que estaba en corto este que tenemos aquí un capacitor cerámico y lo tenemos el capacitor este toca sustituirlo por uno nuevo podemos apreciar el equipo está encendiendo bueno muchas gracias espero les sirva este pequeño tip de reparación en este caso solamente fue reemplazar el capacitor que iba en la entrada de voltaje de uno de los conversores de CDC muchas gracias